Hay que agradecer en primer lugar a la Consejería de Vertebración del Territorio y al consejero Pepe Sol, a todo su equipo, que han permitido que esto sea una realidad. Ha tenido un expediente un poco largo porque son cosas complejas y porque además era un presupuesto importante porque pese a ser una iluminación, tiene un coste superior a 60.000 euros, así que es un coste elevado y por eso en primer lugar quería darles las gracias por todo el trabajo que han hecho para que esto sea posible. Y en segundo lugar, la verdad que es una iluminación acorde a este monumento. Estamos, como sabéis, delante de una fachada renacentista siglo XV, siglo XVI, con un alto valor histórico, bien de interés cultural y entendíamos que si queríamos resaltar todo lo que habíamos hecho, la iluminación tenía que ser acorde al valor histórico patrimonial y monumental y por eso tenemos que hacer la mejor iluminación posible. Y creo que lo hemos conseguido, como lo vamos a ver ahora. Es una iluminación, técnicamente hablando, que está inspirada en edificios renacentistas de estilo italiano, es decir, que ya el que lo diseñó en su momento estuvo pensando en el edificio que tenía delante y está dotada de la mejor tecnología posible, es decir, el consumo, lo estábamos hablando ahora, es muy pequeño, similar al que puede tener una tostadora, es decir, que todo lo que vamos a ver ahora mismo iluminado tiene bajo consumo y eso significa que es sostenible, cuida el medio ambiente y eso también es importante en cada avance que vayamos haciendo en la ciudad a partir de ahora, que todas las decisiones que tomemos tengan que ser también con el cuidado del medio ambiente y hacer iluminación que sea mentalmente sostenible y esta lo va a ser. Pues esta iluminación que se va a poder disfrutar a partir de ahora aquí en la Plaza de España de Alcañiz, pues lo que va a hacer va a ser resaltar el conjunto y al mismo tiempo, como comentaba, pues eso, con una iluminación respetuosa, acorde con el valor artístico y patrimonial y que yo creo que es, en definitiva, un recurso más que para disfrute, sobre todo, de los alcañizanos, pero que de alguna manera realza la pieza y que, en ese sentido, yo creo que nosotros que tenemos que velar por el buen gasto de los dineros del contribuyente, creo que es una inversión eficiente y que va a perdurar en el tiempo y es de lo que se trata. ¡Gracias!